¿Qué tal mis amigos? Les habla Jordanius y hoy vamos a hablar sobre el juego nuevo de los desarrolladores de Car Park en Mónica llamado CPM Traffic Racer Y es que chicos, como ustedes pudieron ver en el título ya salió globalmente, eso quiere decir que absolutamente todos ustedes ya pueden disfrutar de este juego directamente yéndolo a descargar desde el Playstation, sea donde seas, China, Francia, Rusia, Malaguay, Santa, donde seas, por el norte, del sur, de donde seas, hasta de Narnia, pues, puedes ir a descargar este juego, ok, ya Pero antes de que me vengan a decir, uy, este juego es una porquería de juego y me pareció Car Park en Mónica Les voy a aprovechar para precisamente decirles, chicos, es un juego nuevo, que se supone que todavía tendría que seguir en acceso anticipado, yo no sé por qué los desarrolladores lo sacaron así Bueno, el que manda es OLS, ahora sí decidió sacarlo, porque se supone que ellos habían dicho que el juego ya iba a salir totalmente cambiado, o sea que lo que teníamos ahorita no iba a ser ni parecido a lo que iba a ser más adelante cuando saliera para todos Pero bueno, no fue así, así que salió así, tal y como está, ya, lo pueden ir a probar, quien sea, quien guste, pues puede ir a probar este juego, ya está disponible para todo el mundo y, pues, completamente, ok Ahora, chicos, sí, eso quiere decir que el juego salió estando en acceso anticipado ¿Qué es acceso anticipado? Les voy a poner un ejemplo Ok, existen seis fases de un juego para que me logren entender, se los voy a poner de ejemplo Número uno, ok, la número uno es cuando tú piensas que vas a sacar, por ejemplo, ok, que se pongan los desarrolladores a pensar, ¿qué autos vamos a sacar? Ah, puede ser aquel auto, el Ferrari F40, ah, ok, podemos sacar, no sé, la función de regalar monedas, cosas así Ok, ya cuando ya tienen todo planeado, empieza el desarrollo Y ahí es donde viene esa segunda opción, que es el desarrollo Luego del desarrollo sigue el acceso anticipado, quiere decir que se han terminado de desarrollar algunas cosas Pero las otras aún continúan en desarrollo Luego del desarrollo, de ese acceso anticipado y que aún no terminen de hacer todas las cosas Cuando ya se terminen de hacer todo absolutamente lo que va a traer la actualización o el juego Pues viene y llega al alfabeta El alfabeta quiere decir que tú ya vas a probar el juego con todos los errores que vienen siendo salidos del horno Así, reciencitos, como que dice, se viene cocinando todo y ¡pum! te lo dan todo Ahora, ¿qué pasa? Que luego del alfabeta viene la beta Que tú vas a ver cuántos bugs hay, obviamente, igual, es parecido al alfabeta Pero no va a haber tantos bugs, ni tan graves Y luego cuando salga la versión normal, bueno, se supone que ya no hay tantos bugs Y que todo está bien colorado, esta historia se ha terminado al fin del cabo O sea, ¿me entiendes? Ahora, ¿qué pasa? Entonces chicos, seis fases ¿En cuál nos encontramos ahorita? En la tercera Y de la tercera pasó a la sexta O sea, de la número tres pasó a la seis de una vez de golpe Por eso es que el juego tal vez a ustedes no les vaya a gustar Y yo lo entiendo Señores, es un juego nuevo Tengan paciencia, ¿ok? ¿Le falta mucho? Sí, demasiado ¿No es mejor que Car Parking Mulvair? Obviamente no Car Parking Mulvair sigue siendo el top Seamos sinceros No les voy a venir aquí tampoco a lavar un juego que realmente está empezando Pero, pues, entonces Denos la oportunidad Porque es que veo, señores Disculpenme la palabra Pero es que veo que mucha gente les está tirando Bueno, hate Miércoles Por decir otra palabrita Porque si digo la palabra Capaz que no me van a subir el video Pero mucha gente les está tirando miércoles a este juego ¿Por qué? No entiendo ni la razón Yo no sé cuál es el hate por este juego No sé Ya se les dijo que no iban a afectar en Car Parking Mulvair En nada Y la gente Yo no sé si es que piensa Que porque este juego va a superar a Car Parking Mulvair Y que van a eliminar Car Parking Mulvair Y que todos van a perder sus... Ah, señores ¿Quién les dijo eso? A ver ¿De dónde han sacado eso? ¿De dónde? Dígame Quiero saber ¿Quién me lo dice? Alguien que me diga de dónde sacaron eso Porque yo sé Que yo sepa Nadie les ha dicho nada de eso Yo, nadie Ninguna persona Absolutamente nadie les ha dicho eso Esto es aparte de Car Parking Mulvair Son diferentes desarrolladores Se los he contado mil veces Diferentes desarrolladores Quiere decir Que realmente Un equipo Se encarga De Car Parking Mulvair Y otro equipo Se trata de este juego Fácil y sencillo Son dos equipos totalmente por aparte Y diferentes ¿Ok? Entonces En vez de apoyar En vez de... Perdón En vez de tirar hate ¿Por qué no apoyan el juego? Nada les cuesta Porque es que señores Seamos sinceros Se ponen a tirar Hate A un juego Que viene saliendo Que es de la misma empresa Y... Y lo demás ¿Me entienden? Se les ha dicho Que probablemente Lo llegue a superar Para... Pero para eso Falta mucho tiempo Demasiado Mucho pues Muchísimo Muchísimo tiempo ¿Cuánto tiempo es eso? Un año Seis meses Cinco meses Falta mucho tiempo Tiempo señores Demasiado tiempo Para eso Dele una oportunidad En vez de estar criticando Un juego Apóyelo No importa Si no te gusta Es que no me gusta el juego Entiendo que alguien me diga Jordan no me gusta el juego Porque la verdad Aún es muy básico Yo entiendo perfectamente Yo también lo puedo decir No me gusta el juego Porque es muy básico Y no hay mucho que hacer Entonces al final de cuentas No se puede hacer gran cosa Porque es un juego básico No problema Pero que alguien venga Y me diga Ay Jordan Decepta ese juego No sirve para nada Ojalá que los desarrolleros Borran esta porquería Y mejor se enfoquen En Car Park Esto son los comentarios Que me llegan Típicamente Diariamente Todos los días De mucha gente Y sigo insistiendo No entiendo el porqué No se de donde Sacan esos comentarios Y de donde Se les ocurre Pensar Que Por culpa De este juego Car Park Va a cerrar Les he dicho Lo que quiere Bolzar Es llenarse Los dos bolsillos De dinero Como así Lo que quiere Bolzar Es seguir desarrollando Car Park Y con este juego Nuevo también Lo que quiere Bolzar Es conquistar El mercado De juegos Que básicamente Lo que hace Obel X Pero desarrollando Sus juegos Los dos al mismo tiempo Y con desarrolladores Por aparte Y con cosas Por aparte Actualizaciones Diferentes Y con todo lo demás ¿Me entienden? Entonces Es lo que quiere hacer Bolzar Tenernos Bueno O sea Seamos sinceros Todos queremos dinero Así que Es lo que quiera El señor Bolzar Y nosotros Bueno Pues Bolzar Se va a llenar Los bolsillos De dinero Y nosotros Nos vamos a llenar Los bolsillos De dos juegos Buenos Así de fácil Y sencillo Señores Todos ganamos Nosotros Con entretenimiento Y él Pues con dinero Fácil y sencillo Ah Pues es la mejor Causa Señores Créanme Ok Que en un futuro Car Park Pues se vaya a hacer Un poquito peor Que este juego Tal vez Pero No es ahorita Me entienden No sabe lo que va a suceder hoy No sabe lo que va a suceder mañana Ok Entonces Tengan paciencia Y apoyen el juego Nada les cuesta chicos Absolutamente nada les cuesta Apoyar un juego nuevo Señores O sea Yo entiendo que no les guste Vuelvo y repito Pero entiendan chicos Es un juego nuevo Jóvenes Es un santo juego nuevo ¿Por qué tanto hate A un juego nuevo De una empresa Que el cual Ya nos ha brindado Un excelente juego Llamado Car Park ¿Por qué no apoyar Otro juego? Yo no sé Por qué salen llorando Todos los que están llorando La verdad chicos Y seamos sinceros Han salido otros juegos Que han anunciado Y ahí sí Todo el mundo En carrera Ay A ir a apoyarlo O sea Yo los he apoyado También Y nadie se queja Nadie dice nada Pero ahora Resulta casi cuenta Que los desarrolladores Sacan otro juego Y todo el mundo Les tira Miércoles Todo el mundo Les tira hate Todo el mundo Dicen cosas feísimas Es para todas Sobre el juego ¿Qué es esa? O por fan Hipocresía ¿Por qué dicen esto chicos? No entender yo El por qué la gente A la hora de llegar A ustedes Algunos de ustedes No todos Porque yo sé Que algunos Sí entienden Muy bien las cosas Pero no entiendo Por qué algunos Ven otro juego De otra empresa Y van en carrera Sin decir nada Y tal vez Ese juego Tenga más probabilidad De superar Car Park Que este nuevo Que si vienen sacando Pero no dicen nada Van Y simplemente lo descargan Y ya Se los digo a las personas Que están criticando Ok A los que no No hay problema Pero aquellos Que están criticando Los desarrolladores Del mismo juego Que tanto creemos Llamado Car Park Sacan un juego nuevo Y en vez de apoyarlo Lo que hacen es criticarlo Y ponelo por el suelo Como si fuera El peor juego del mundo Como si no Que aquí Que ya Que ese juego Ya hay muchos Que no sé Es un juego nuevo Viene saliendo Cambiará Será mucho mejor Si pero viene saliendo Ok Tengan en cuenta eso Pero bueno Volviendo a centrar un poquito En el tema del juego Acuérdense que el juego Tiene muchos bugs Muchísimos Muchísimos bugs Actualmente Yo les puedo decir Que si van a jugar O quieren jugarlo Para conseguir carros Monedas Dinero Y luego se van a aburrir Lo recomendable Es que no Desinstalen el juego Hasta que se arregle El tema del progreso Porque actualmente Si tú consigues algún coche Y viene y se va a llegar Borra datos O desinstalas el juego Aunque te hayas creado Una cuenta Lo que sucede Es que eso Se te borra Ese progreso Se desaparece Autos Monedas Todo desaparece Comienzas desde cero Completamente Es un juego nuevo Tiene errores Se supone que esos errores Y muchos más Que hay Porque no hombre No me alcanza el video Solo para decirle Todos los errores que tiene Obviamente es un juego nuevo Igual que Carpath Tiene muchos errores Igual que cualquier otro juego Pero este juego Tiene errores muy importantes Al ser un juego nuevo Tiene errores importantes Y este es uno de ellos El guardado de progreso La cuenta Tengan cuidado Ok No vayan a sacar su cuenta Si realmente Van A disfrutar del juego No borren No desinstalen Nada Hasta que se arregle esto Ok Hasta que yo les diga O hasta que ustedes Vean que se arregló No saquen su cuenta Si es que realmente Van a disfrutar del juego Y quieren conseguir Autos O monedas O dinero O lo que sea Ok Si simplemente es por curiosidad No hay problema Descárgate el juego Lo pruebas Y ya Fácil y sencillo Si no te gusta Lo desinstalas Y ya Fin del caso Cuando se mejore Tal vez lo vuelvas a instalar O tal vez nunca más Ok Fin del caso Pero nunca vengas a decir A decirme a mi O a decirle a los desarrolladores Que es una porquería de juego Porque señores Es un juego Que hay que darle una oportunidad Y que está empezando No va a ser tan rápido Como Car Park y Mulver Ni va a ser el reemplazo De Car Park y Mulver En tan poco tiempo Señores Y si lo llega a ser Va a ser más adelante Ahorita Ni por los sueños Anda pasando eso Por aquí yo les voy a dejar el video Mis chicos Recuerden dejarse like Suscribirse Activa la campanita Y comparte el video Con quien tú más quieres Ya sea en grupos de Facebook Y escúrteros Con quien tú más quieres Pero comparte un video Yo mi crack Nada mis chicos Mi nombre es Juan Quetzal Recuerden si te los pueden Porque tú no Bye bye Chau